Margot, usted vio la noticia el otro día de que dice que ahora se puede poner en la cédula que dice que no binario. ¡Ay, eso! ¡Eso! Está bien, está bien, no binario. ¿Eso qué fue lo que le dijo mi nieto Zamorquera? ¡Ay, eso! Que no son como ni hombre ni mujer. Entonces, si uno no es ni hombre ni es mujer, entonces, pues, ¿qué es, no? Aunque, bueno, pues igual yo también hablando con Jairo era otro día que me contó lo de ese compañero de Telecom que se volvió mujer, ¿se acuerda? Pues que cada cual sea feliz en este país como pueda. Bueno, pues igual tampoco es tan fácil, ¿no? Sea hombre, mujer o flor, como diría mi santo padre, alma bendita, ¿no? O bueno, o no binario, ¿no? También. A mí me hizo acordar esto la ropa que a mí me daba, que mi mamá me hiciera poner esos vestidos de las fiestas de quince, así llenos de cosas y de vainas. Esto yo parecía un árbol de Navidad. Y yo le agradecía, pues, el favor de coserlo ahí en la maquinita y todo. Pero la verdad es que yo terminaba con una intención, pero de comer pavoles. Yo no sé si se lo he dicho, Margo, pero yo esos años hasta quise ser hombre. Porque yo veía que ellos fueran como fueran vestidos. A veces hasta con la ropa de los papás. Siempre estaban felices, ¿no? Está latiendo mi corazón. Yo en esas fiestas me sentía disfrazada. A mí siempre me ha gustado estar a la moda, muy al estilo de la diva. Gloria Valencia de Castaño. Alma bendita, así muy bien naturalia. Con mi vestido sencillo, mis perlas finas. No con todas esas cosas que le ponía a mi mamá a esos vestidos. Que eso el lunes siguiente las compañeras me hacían unas burlas terribles en el colegio. Eso como llaman ahora, el buching ese que hacen ahora. Pues a mí, desde entonces, por eso es que no me gusta que las muchachas tengan que ponerse ropa o peinarse como no les gusta. Yo sé que no todo el mundo tiene un estilo como el mío. Pero eso de andar poniéndose cosas con las que no se sienten como este. No, Margot, tampoco. No, 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 no. A mi nieto Samuel allá en Argentina, eso le dejan ese cabello vacío y extenso, todo hermoso. Y eso lo tiene clarito. Porque eso sí salió rubio y ojiclare como yo. Vean. ¿Y luego qué dije o qué? Ay, envidiosa. ¿Qué tal? Ay, más bien, venga, yo le sigo contando, Margot. Venga, venga. Entonces, en ese colegio le dejan a esos muchachos esos cabellos extensos y hermosos. Y eso parece un concurso. Porque es que uno no sabe quién tiene el cabello más ceroso y más brillante. Y eso, mejor dicho, esos son felices, así esos chinos. Entonces, la verdad es que a uno, desde chiquito, sí le andaban zampando que uno tenía que ser de tal o cual forma y pues no, tampoco, ¿o no? Y ahí sé cómo decía el locutor que ya falleció. ¡San felices, la tía Nora, las dice! Y si quieren que más gente sea feliz como es, denle en compartir en WhatsApp. Eso para que aparezca repartido muchas veces. Ay, Margot, mire, mire lo que le hice, mire cómo le quedó, amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!